en vida por la calle, porque no te conocen, Señor, pero nosotros ya te conocemos, Señor, y por tu gracia y por tu amor, somos alegres, somos los carimáticos alegres, aunque nos digan locos, Señor, pero tú nos da esa alegría, Señor, gracias, Señor, por habernos llamado aquí un día, Señor, los llamaste por nuestros nombres, Señor, y aquí estamos, Señor, como podemos, como seamos, aquí estamos, Señor, porque tú no ves nada, tú no le intrigues a la persona, Señor, tú los amas a todos, porque somos los creadores del país, y los quieres a todos, porque somos tus hijos, hechos por ti, Señor, somos tus hijos, y por eso, Señor, no nos cansaremos de adorarte, de alabarte, Señor, de decirte, Señor, eres el Señor de Señor, Señor, que asamos la vida y decimos, Señor, aquí están tus hijos, Señor, aquí estamos, Señor, te han reunido, Señor, para alabarte y glorificarte, gracias, Señor, no nos cansaremos de darte las gracias, los pocos que te damos, Señor, te lo damos con amor, Señor, los pocos que sabemos, Señor, porque no sabemos mucho, pero te lo damos con amor, Señor, Señor, gracias, Señor, perdóname, Señor, si yo no me estoy expresando, pero mi corazón es tuyo, Señor, mi corazón es tuyo, y eso es lo que cuenta, Señor, alabarte y glorificarte, que está brotando, que está brotando, que está brotando, que está brotando, dentro de él, que está brotando, que está brotando, dentro de él, dentro de él, es un río de alabanza, y de adoración, Yu digo hacia ti, Señor, que tú, perdíbelo, es un río de alabanza, mi favor de adoración, es un río de alabanza, y de adoración, es un río de alabanza, y de adoración, Dirigido hacia ti, Señor Jesús, te libero. 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 Y se cumple esta noche, hermanos. Por eso invitemos, Señor, invitemos al Espíritu Santo que venga a nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven a fluir en esta asamblea. Ven a tocar a cada hermano, Señor. Ven poder de la madre. Ven, Espíritu Santo, Sanador. Ven a darnos de esa luz. Ven, Espíritu Santo, en el reino de alabanza. Te alabamos, te glorificamos. Te ensalzamos, Espíritu Santo. Bendito sea el paráclito divino, el amor del Padre y de mí. Alabado, alabado sea el Espíritu Santo. Ven, ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Abrimos nuestro corazón. Abrimos nuestro altar de nuestro corazón. Para que seas tú el que reine, el que nos guíes. Ven, Espíritu Santo. Fluye, fluye sobre nosotros, Señor. Porque tú, Señor, nos guías. Toda la luz, tú nos guías, Señor. Ensalzado, alabado sea, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven a iluminar este lugar de tu misericordia y de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Uno de los elementos que diseña tú y Espíritu Santo es el fuego. Manda fuego, Señor, sobre esta comunidad. Ven, Espíritu Santo. Entra en cada corazón de mis hermanos. Entra en cada corazón. Entra en cada corazón. Ven a liberarnos, Señor. Liberarnos del miedo, de las tinieblas, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, alabado sea, Espíritu Santo. Ven, Señor. Eres bienvenido a esta comunidad. Amor, Espíritu Santo. Ven, Señor, la presencia. Amor, Espíritu Santo. Cállate los ojos de mí, sanándote, cambiando mi fe. Cállate los ojos de mí, sanándote, cambiando mi fe. El Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, crea igual. El Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, crea igual. Mi vida nunca más, crea igual. Mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, crea igual. Mi Espíritu en mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más, crea igual. Dice la palabra del Espíritu en Joel, yo derramaré mi espíritu sobre cualquier criatura, sobre todo mortal. Dice, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes mirarán visiones, yo derramaré, dice el Señor, sobre los siervos, las sirvientas. Y esa promesa, hermanos, el Señor ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Alabémoslo, démosle gracia, alabado sea el Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, porque tú te has manifestado, porque tú estás en cada corazón de nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, danos esa alegría, Señor, esa alegría que viene de ti, Señor. Ven, Señor, bañanos en esa agua, viva, Señor, esa agua que viene de ti, Señor. Alabado seas, alabado seas. Gracias, Señor, gracias, por Jesús Santo, por tu presencia. Gracias por quedarte con nosotros, por estar en nuestras iglesias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ayudando en cada corazón de nosotros, porque tú estás en ese altar de nuestros corazones. Gracias, alabado, alabado, alabado. Alabado, hermano, le da la mano. que vaya, se pide en ese santo bajará, llevará ese fuego en cada razón en nuestra mente, Señor gracias, gracias Espíritu San, Señor aleluya, gloria, gloria gloria a ti, Señor gloria, gloria gloria, gloria 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 Lua, 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 no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios, no es el poder ni es la fuerza. Sino el destino de Dios, lua, 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 lua. Hermanos, un minuto de silencio, el Señor nos ha llamado, nos ha hablado, el que sienta algo que el Señor le ha puesto, una palabra, puede pronunciarla, puede proclamarla. Una palabra sea una frase, no una palabra. Amor, amor, amor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amado seas, amado, que nos cobren, porque te amamos, como tú, Señor, nuestro corazón es tuyo, Señor. Amén, Señor, amén. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Y en este mismo silencio, hermanos, vamos a llamar a nuestra hermanita Berta, que nos trae la palabra y mensaje del Señor de esta noche. Santísima Trinidad, aquí te presentamos a tu hija Berta, Señora, la que tú has llamado esta noche, Señor, para que proclame tu palabra. Amén, 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 amén. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios me le bendiga. Amén. Que la gloria a Dios, porque el pueblo ha dicho que sea esta noche y el asado está lleno. Amén. Bien, gloria a Dios. La sala está llena y eso es lo mejor. Full house. Full house. Full house. Full house, así es. Y eso es lo lindo, ¿no? Que no nos quedamos en casa, viendo programas, lo que sea, o repitiendo el sotter, porque no se lo repiten para de otra vez. Así que, gloria a Dios, mis hermanos, y la palabra que el Señor nos tiene esta noche se encuentra en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Primero de Corintios 9, del 24 al 27. 9, del 24, 9, del 24 al 24 al 26. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. 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 Caen la mitad a los socleos. No, no. No hay podermos. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos hacia el siguiente momento por la palabra. El Señor nos ha hablado y vamos a, a llevarla a nuestro corazón. Que se dice aquí personalmente. Amén. la fe exige sacrificio dice el señor no he aprendido nada en el estadio cuando yo leía la palabra veía me acordaba del mundial directamente lo que está pasando en el mundo quizá me acordé del mundial pero a la vez me acordé del mundo entero de la iglesia no he aprendido nada en el estadio me acordé del mundo es un estadio general nuestra iglesia y me puse a pensar y digo señor que he aprendido yo en este caminar de tanto tiempo que me has dado esta oportunidad de conocerte y es la pregunta que nos hace el señor a cada uno de nosotros que hemos aprendido en tu vida desde que empezaste en las cosas del señor en ese caminar desde el comienzo no sé qué tiempo ya tienes caminando en el señor que es lo que hemos aprendido como estamos interiormente que yo estoy haciendo yo estoy de verdad en este caminar para encontrarme de corazón a corazón con Cristo o simplemente muchos corren pero uno solo gana el premio dice muchos corremos corran pues de tal modo que lo consigan y muchos de nosotros venimos ya corriendo hace ratito muchos de nosotros como con qué intención yo estoy y me me he unido al revivo del señor para mis propios provechos para que mi yo se haga grande para que yo quede el día para que la sociedad en que uno vive me digan ve les van a ver estaba a la misa todos los domingos con el esposo se ve bonita pareja oh mira que bien esa pareja tiene en casa han de ser muy felices y así sucesivamente muchas cosas nos pueden pasar en cada familia cada familia es un mundo cada familia es un mundo cada hogar tiene sus propios problemas nos vemos sonrientes sonrientes aquí cada viernes pero yo no sé en el interior de ustedes mis queridos hermanos que pasa yo no lo sé solo Dios lo sabe yo no sé con qué cargas tú vienes en las asambleas yo no sé qué te trae viernes viernes cuando yo me cuando yo empecé en la renovación estábamos en la Saint-Jean-France en ese tiempo hubo una noche noche de alabanzas yo era nueva era nueva pero llegué con muchas cargas yo no me acostumbraba a ganar yo era muy 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 pegada a mis padres a mi papá muy pegada yo no soportaba estar aquí yo miraba el avión y lloraba quería irme pegada al avión no quería estar aquí ya yo quería volar y cogerme de la cola del avión y irme no quería estar acá y le echaba la culpa a mi esposo y le decía es tu culpa que me trajiste acá ¿por qué me sacaste de mi papá y mi mamá? era muy la el cordón publicado no se había cortado no se había cortado era una rabia yo no quería ni verlo a mi esposo porque me había separado de mi familia y esa semana me dijeron vaya hermanita que hay un grupo de oración ahí en Saint-Jean-France y me fui y estábamos aquí sentadas y haciendo alabanzas y todo en ese momento como yo llegué con tristeza con heridas y con dolor y tantas cosas me 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 tiré al piso no me tiré al piso pero me me entregué al Señor en esa noche y yo yo me entregué y yo yo no sé lo que pasó en esa noche y ya después terminaron de orar terminaron de todo y una señora que estaba al lado mío me queda viendo he venido tanto tiempo yo aquí me dijo y yo no he sentido nada lo que usted ha sentido pero ¿por qué? porque yo venía con cargas tal vez la señora no tenía yo venía con tantas cosas dentro de mí venía corriendo angustiada pero llegué al preciso momento y al lugar preciso decimos ¿no? amén llegamos todos llegamos al lugar preciso sí llegamos al lugar preciso y en cualquier competición los atletas dicen se someten a una preparación muy rigurosa todos sabemos eso todos sabemos que cualquier atleta o cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida tenemos que tener algo muy tenemos que tener orden disciplina en todas las cosas no tan solo para los 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 deportes en todo aspecto de la vida si no tenemos orden nosotros si no tenemos disciplina no vamos a ningún lado pues ¿verdad? no vamos y nos quedamos estancados y no caminamos ¿pero quién nos enseña eso? el señor porque yo vine de Ecuador y vine totalmente de desorden ¿no? yo ni comía lechuga en Ecuador los que somos ecuatorianos comíamos ensalada en Ecuador yo no comía ensalada por ejemplo un ejemplo sencillo yo no sé pero yo no comía ensalada no acostumbrábamos a comer ensalada puros frejones verdes arroz arroz como en esta comidas pesadas ¿no? sigo gordita ¿no? no es que no la gordura está es herencia familiar es herencia ¿no? pero si no hay orden yo aquí vine a aprender aquí vine a aprender que en la comida tenía que haber una ensaladita verde ¿no? les doy un ejemplo nomás para ver cómo es el cambio que tenemos que tener nosotros y eso es lo que el señor pero ¿quién hace todo esto? es el señor ¿por qué? porque él nos ama él nos hace en todo lugar en el trabajo en el trabajo mi lema y mis reglas personales que yo hago en mi trabajo después que yo baño a las señoras después que les hago todo lo que hay que hacer me hago lo siguiente en el baño me regreso y veo si todo queda en orden miro el piso si no está mojado si no hay algo que pueda la señora caerse si hay algo que pueda hacer daño las cocinas se las veo aunque no cocino yo pero yo le chequeo si las cocinas no están prendidas las hornillas y todo algo sencillo pero que a veces uno tiene que aprender ¿no? y eso es mi forma de trabajar ¿y qué pasa por ejemplo si yo me voy de vacaciones? es una locura mi hermana linda testigo mi hermana linda testigo que trabaja es una de las señoras que trabaja es una locura yo llego pobrecitas mis viejitas pobrecitas porque porque cada una con su responsabilidad personal y cada una trabaja como Dios como que Dios manda y en todo en casa en las amistades en el trabajo en el bus comprando comprando un algo en el store gracias o cualquier cosa te abre la puerta gracias ¿no? cosas que uno ha aprendido hemos aprendido ¿verdad? o yo he aprendido yo he aprendido ¿no? y esto es riguroso ¿por qué? porque es diario es diario lo que el señor te pide ¿qué nos pide ahora nosotros como cristianos? ¿qué te está pidiendo el señor como cristiano? que esa corona del mundo se va a destruir que dice que se marchita esta corona del mundo queridos hermanos todos de aquí gracias a Dios todos son expertos en las cosas del señor no lo digo de la manera de burla no 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 yo no digo ¿por qué? porque todos los que estamos aquí ya conocemos las cosas ya la conocemos pero ya conocemos que esta corona del mundo se va a marchitar y ahí andamos a veces atrás de esa corona ¿cuándo? cuando yo quiero quedar bien en el mundo cuando yo quiero que los demás le vean que yo estoy en una posición o que yo hago esto o lo otro eso va a pasar porque ¿saben una cosa? querramos o no querramos el otro nunca va a estar contento ¿verdad que sí? no siempre nos van a ver el pero de lo que sea siempre nos van a ver el pero pero el de arriba no el Dios omnipotente el sí te va a ver mira ya la venta ya no dice malas palabras gracias a Dios mira ya esta hija mía me dice está santísimo lo que no hacía antes oh esta hija mía está haciendo el rosario y ya no lo hace solo lo hace con el esposo ¿se imagina? el señor va a llegar va a llegar va a llegar oh ya que llega si va a llegar es mi testimonio de vida ya ustedes lo saben ¿no? es el testimonio oh ya esta hija mía le habló a tal persona del señor y mira esa persona escuchó hoy de Dios y así sucesivamente el señor se va a hacer feliz con tus acciones ¿verdad? con lo que uno hace en el día en el correr del día les cuento otra historia después de mi trabajito tengo otra señora que voy todos los sábados nomás pasando una semana y después que yo la lavo y todo yo le digo este Clementina se llama Clementina ¿y has rezado hoy día? o ayer ¿qué has rezado? me dice ella sí pero la hermana está por la cocina mentira no ha rezado no Clementina le digo me estás mintiendo me hace así ok vamos a rezar y le rezamos hacemos el ave maría ¿no? y hacemos el ave maría una vez cuando empezó a cambiar ya al medio del trabajito que ya estoy casi en medio trabajando le digo Clementina hagamos otra vez el ave maría ok me dice y ya al final cuando ya tengo una silla de ruedas ya vestidita cambiada y Clementina le digo y hacemos el último ave maría ok me dice esto es pasando una semana pero miren hermanitos un día yo llegué y no dije no dice el ave maría y sabe que me dijo la hermana maría ¿y hoy día no has hecho el ave maría? la hermana oh le digo el sol miren o sea ¿a qué vamos? ya tú tú estás haciendo dando testimonio de vida ¿no? y a personas que para gloria de Dios son católicos pero ¿qué pasa? como tú fuimos o somos nosotros que vamos y venimos ¿verdad? así que mientras tú y yo podamos llevar la salud de Cristo llevémosla para no estar atrás de esa corona que se marchita no mis hermanitos esa corona que se marchita no más pidámosle a Dios nuestro Señor que vamos a hacer ese boxeo dice que es un boxeo ¿cómo es acá? ¿qué dice? en cualquier competencia los atletas se prometen a una preparación muy gruesa y todo para que se marchita así que no quiero correr sin preparación dice así que no quiero correr sin preparación y ¿cuál es la preparación tuya y vía en este caminar del Señor? ya de una vez que hemos conocido al Señor nuestra preparación es lo que acabamos de hacer hace a las siete de la noche ¿no? eucaristía confesión la oración mira es algo increíble es algo maravilloso como Dios va puliendo va puliendo nuestra mirada nuestros pensamientos el Señor va puliendo todo como el oro en el crisón el Señor nos va puliendo pero es algo grande porque eso es el amor de Dios eso es el amor de Dios y eso es lo que Dios a ti te ama tanto ¿verdad? Él te ama tanto que duele cuando duele cuando vienen esas pruebas duele cuando vienen cosas tremendas en la familia en la vida todos hemos pasado y estamos pasando pero no nos vamos a cansar de doblar rodillas ¿verdad que no? no nos cansamos ¿por qué no nos cansamos? porque tú y yo un día dijimos ¿qué? sí tú y yo ya somos adultos somos viejos no somos abuelos muchos somos abuelos gracias y bendito sea el Señor que nos dio este regalo entonces ya somos gente grande somos gente adulta no para dar un paso atrás no no porque mi hermana Marisol me dijo hermana Berta a mí no me gusta su blusa y yo ya me voy a enojar no no me entienden no porque mi hermanita salió y mi hermanita pasó rapidito y no me saludó no no por favor mentira un ejemplo o sea que yo les quiero pedir y suplicar mis queridos hermanos que no nos recintamos por tonterías que no nos recintamos por cosas absurdas porque las cosas del mundo son absurdas uno se enoja porque en verdad es cosa que a veces uno dice wow pero por qué y uno se queda con la boca abierta de ver que algo tan pequeño se hace grande y no es justo eso porque no es justo porque Cristo murió por algo en la cruz esa sangre que el Señor derramó en la cruz es por algo y es para tu salvación es para mi salvación yo no voy a tirar al 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 mar todo lo que yo he ganado caminando en las cosas de Dios yo no la voy a tirar por qué no la voy a tirar porque Dios a mi me ama y porque Él a mi me llamó para este trabajo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros Él nos llamó porque Él es así de bueno y de misericordioso y de dónde nos sacó el Señor es bueno recordar un poco el pasado ¿sabes por qué es bueno recordar el pasado? porque si yo recuerdo de dónde me sacó el Señor digo Señor Tú me sacaste de donde yo estaba entonces yo ¿por qué voy a dejar lo que yo he encontrado en la perla preciosa? la perla preciosa que Jesús hemos encontrado ¿por qué yo la voy a agotar lo que ya Cristo a mí me dio? esa esa batalla esa corre-corre del día que están estamos luchando día a día para esa corona del cielo hermanos es el Señor un día nos va a llamar hoy la palabra nos hablaba la primera lectura del libro de vida que nuestro nombre esté escrito por favor les pido y si no está el mío dígale a San Pedro que lo ponga por favor ponla a Berta le dicen ¿verdad? entonces ¿por qué razón el Señor nos está diciendo la palabra de hoy? el Señor nos está tú y yo estamos preparados para esperar esa corona en el cielo ¿verdad? entonces esa corona solamente queridos hermanos se va a ganar con sacrificio pero el sacrificio espiritual años atrás nuestros santos que tenemos ahora en ese tiempo se castigaban el cuerpo ¿verdad? todos los santos se mortificaban ahora ya no no es tanto tú ya no escuchas mucho eso ¿ya? ya no se escucha mucho pero si tú vas por ejemplo yo fui a ver a Narcisita de Jesús que es la de mi país ahí veo todo lo que ella se hacía ¿no? ya todas las cosas las espinas todo eso y eso era antes pero ahora ¿qué es lo que el Señor te está pidiendo ahora en estos tiempos? ahora el Señor ¿qué es lo que nos pide? un corazón puro el Señor nos pide un corazón puro un corazón concreto un corazón que le entreguemos a Él un corazón humilde ¿verdad? porque eso es lo que así vamos a ganar el reino de Dios y las obras de caridad y las obras de caridad si no tenemos obras de caridad pues entonces ¿de qué vale la fe? ¿verdad? ¿de qué vale la fe si no hay obras de caridad? la fe exige sacrificio yo le decía yo le decía a mi hijo enante le estaba aconsejando yo le decía usted es el papá usted es el hombre de la casa usted tiene una gran responsabilidad y cuando uno se casa tiene que dejar muchas cosas y usted piense lo que usted está haciendo mal y tiene que dejarlo porque si usted no lo deja su hogar no va a caminar y le dije ¿te acuerdas cuando tú eras niño? teníamos a mala la costumbre de sábado a sábado irnos a fiesta con los niños y barborracheras ya ustedes eso es el mundo que uno yo viví ¿ok? un día tomamos la decisión mi esposo y yo hasta aquí llegamos y ya los mis hijos ya nunca más vamos a llevar a ese ambiente le decía a él ¿y él se acordó? sí mamá dice tiene razón ¿por qué? porque hay que dejar las cosas que no están bien tenemos que dejar lo que cuando usted ya está adelante en un hogar tiene que dejar las cosas que a usted le está destruyendo y dañando porque es así y la vida del señor es igual ¿no? en las cosas del señor igual tenemos que ponernos las vidas especialmente en oración en oración unirnos en la palabra de Dios o amar la palabra dice así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes de aire mire boxear dando golpes de aire tenemos que boxear pero boxear tirando lo malo ¿no? es botando lo malo quitando lo malo ya vamos a dar duro aunque yo sé que ya no son los brazos pero son es el cuerpo que se cansa si yo le cuento la hermana Tania es un testimonio de vida de donde viene ella ¿no? eso es testimonio la hermana es testimonio de vida ¿no? donde uno ve personas que dan al señor dan su tiempo y han dado tanto uno mira eso y yo admiro eso y eso es ejemplo que yo veo en mis ojos